Revisamos los bombos. En la primera columna encontramos a las cabezas de serie que quedaron confirmadas o conformadas una vez que Portugal logró su boleto. Portugal amarró ese grupo de los equipos más poderosos junto con Qatar, que es el organizador. México incluido en el bombo 2, junto con Estados Unidos, junto con Alemania, ojo, junto con Uruguay, Holanda, Países Bajos, incluido en ese bombo número 2. En el 3 nos encontramos a equipos como Polonia. Curiosamente, hace no mucho fue Polonia una cabeza de serie. La selección campeona de África a Senegal. Y en el bombo número 4 tenemos todavía algunas incógnitas producto de las eliminatorias y de los últimos cupos que se estarán llevando a cabo vía repechaje. Nosotros vamos a hacer un ejercicio aquí con todos nuestros compañeros. Una proyección de lo que podría ser este sorteo que para el día de mañana, por la mañana de este lado del planeta, se estará llevando a cabo en Tierras Qataris. Junto con Mario, junto con Barack y, desde luego, con Alexis, vamos a ir comentando cómo va a quedar esto. Como ustedes saben, lo primero que se hará en el sorteo será colocar a las cabezas de serie. Esa es la parte más fácil. Entonces, vamos a proceder a hacerlo de una forma más ágil. Ahí los vemos quedando a la selección de Francia en el grupo B, a Argentina en el grupo C, a la selección de España en el grupo D. Inglaterra encabeza el grupo E. El grupo F lo encabezará Brasil, según este ejercicio. Portugal va al grupo G. Yo esto lo hice un montón de veces por mi cuenta. Y Portugal me salió como tres veces como rival de la selección mexicana y cabeza del grupo G, Bélgica. Y ahora vamos a la parte que empieza a ponerse interesante. Cuando del bombo 2 se empiecen a formar los diferentes grupos. Comenzamos por aquí. Y el primero que nos entrega es la selección de Países Bajos, que va al grupo A. Países Bajos de Luis Van Gaal va a acompañar al país anfitrión. Vamos a esperar una más para la siguiente reacción. Francia y Dinamarca. No sería la primera vez que Francia y Dinamarca compartan un grupo. Me viene a la mente así de primera instancia Francia 98. Se enfrentaron en la tercera jornada, ya con el grupo decidido. Todavía tiempos de Zidane, de Schmeichel y Laudrup, entre algunos otros. Vamos a avanzar un poquito más antes de escuchar el punto de vista de mis compañeros. Argentina contra Suiza. Y vamos con la selección de España, que en el grupo D estaría enfrentando a México. Alexis. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Sí? ¿En serio? Hermoso, por supuesto. Yo no recuerdo. Pues estaría muy bien. Sería. A ver, ahora vemos si nos... Tú a lo mejor te acuerdas, Alexis, de alguna España-México en mundiales. Sí, en el año 62, en el mundial de Chile. Estuvieron las dos en el mismo grupo. Ganó España el partido. Con gol de Peyron al minuto 90. Sí señor, sí señor, un gran gol. El Córdez. Y luego, la última vez que se han enfrentado fue nada más ser España campeona del mundo. Se enfrentaron en el Azteca. El primer partido amistoso que jugó España como campeona del mundo fue contra México. Y en el nuevo colombino en Huelva también. El último minuto de la selección española. Y en el nuevo colombino en Huelva cuando... ¿Saben un dato? En 2001. ¿Sí, Barak? Hay un dato. Bueno, Mr. Chip es el hombre de los datos, pero aquí se lo paso, seguro lo conoce. Pero México, entre todos los rivales que ha enfrentado en su historia, a todos aquellos a los que ha enfrentado más de una vez, a todos, a todos los equipos del mundo, a los que ha enfrentado más de una vez México, les ha ganado. A todos menos a la selección de España. Y a la selección de Portugal. Son los dos únicos equipos a los que México nunca les ha ganado. Bueno, es normal. Hay otros a los que... Ganar la España es muy complicado. Ganar la España es muy complicado. A ver, Mario, decías... Es un dato que no sorprende a nadie. Decías, Mario Carrillo, precioso el juego. ¿Por qué? Elabora un poco. Me gusta mucho porque... Primero, la selección española es extraordinaria. Anda muy bien. Calificó extraordinario. Y está jugando muy bien con otra generación de jugadores. A mí me encanta porque ser un parámetro para México muy interesante porque todos mis compañeros colaboradores de ESPN, todos le van a España, sueñan con España y creen que los jugadores en medio campo de España son los jugadores del mundo. Gabi, Pedri, son los mejores. ¿Tú también? Pedri me parece... Es exquisito. Para mí no. No, ¿cómo? Para ustedes, creen que son los mejores del mundo. Entonces, eso me encantaría. Enfrentaros a Pedri, que es el mejor del universo. Por favor. Es un futbolista exquisito, si me parece a mí. Entonces, también tú. Entonces, serías uno de ellos. Sí, la verdad. Bueno, lo que sí es que México tiende a crecerse contra este tipo de potencias. Ojalá juegue España y México. Copas del Mundo. Ojalá juegue España y México. Vamos a avanzar en esto. Ya se calentó Alexis. Venga, vamos a avanzar para conformar la segunda mitad de este grupo. Uruguay contra Inglaterra. Mira nada más otra vez. Fue en Brasil que se encontraron, lo recordamos, ¿no? En el grupo de Costa Rica. Señor, el grupo de Costa Rica. Y de Italia también. Falta Alemania. Alemania es el nombre clave en este sorteo. Correcto. A ver dónde sale Alemania porque ahí vamos a tener el partido del Mundial, salvo que le toque en el grupo a Catar. Bueno, y le podría tocar Brasil, le podría tocar Portugal y le podría tocar la selección de Bélgica. Entonces, vamos pues. Croacia contra Brasil. Brasil. Croacia contra Brasil. Avanzamos porque todos queremos ver a Alemania, Estados Unidos contra Portugal. Les tocó en el 2002 en un mundial que no trajo los mejores resultados concretamente para la selección de Portugal. Y en el grupo G entonces nos queda ni más ni menos que Alemania para medirse contra Bélgica. ¿Qué tal? Extraordinario. Extraordinario. La verdad que me emocioné. Bélgica. Ya me emocioné. Bélgica contra Alemania. Barak, ¿qué te parece? Sería muy bueno. Es que, a ver, claro, al no estar entre las cabezas de serie Alemania, tanto el nombre de Alemania como el de Países Bajos son cabezas de serie que están en el bombo B, ¿no? Entonces, donde queden van a ser partidos extraordinarios, salvo que queden en el de Qatar, ¿no? Que tendrá lo suyo, será la inauguración, pero donde quede Países Bajos y sobre todo Alemania, pues tendremos el partido más esperado seguramente de la fase de grupos. Pues Alemania, de entrada, libró un duelo contra Brasil en este ejercicio, pero es algo que podría darse ya mañana cuando sea un hecho este sorteo. ¿Algo, Alexis, que quieras agregar de esta primera mitad de la conformación antes de ir con lo restante? Que creo que Alemania tiene más nombre y más historia que presente. Alemania no va a ser cabeza de serie no por una cuestión numérica, no va a ser cabeza de serie por una cuestión de suerte o de coincidencia. Alemania no es cabeza de serie porque en la última Nations League no pasó el grupo España le metió seis, en la anterior Nations League descendió y UEFA tuvo que cambiar el formato de competición para evitar el descenso de Alemania que era un hecho. En el último Mundial no pasó el grupo, en la última Eurocopa solamente ganó un partido y en octavos a las primeras de cambio se fue para casa. Estamos hablando de un equipo que en los últimos ocho años, bueno, básicamente desde que se proclamó campeón en Brasil ha estado dando tumbos, no ha dado el nivel y la talla en ningún momento y a mí me parece que no es candidato para ganar el Mundial pero de ninguna manera. Pero todo eso fue con Joachim Luff, yo en cambio con Hansi Flick sí que veo otra Alemania, una Alemania renacida, una Alemania que puede ser distinta a todo lo que dijo Alexis, es verdad, si Joachim Luff siguiera firmaría todas y cada una de las percepciones, pero con Hansi Flick yo soy una Alemania renacida. Muy bien, pues ahí tienen una gran oportunidad de demostrarlo y les va a tocar esa gran responsabilidad de ir desde el bombo 2 y eso les va a implicar seguramente alguna situación como la que hemos comentado. Vamos a darle velocidad para encontrar lo siguiente, al grupo B va la selección de Corea del Sur a acompañar a Francia y a Dinamarca porque no puede estar evidentemente contra la selección de Catar. Irán estaría acompañando a Argentina y a la selección de Suiza en el grupo C. Avanzamos y por ahí podría aparecer el grupo D con España y México, antes nos aparece el campeón de África Senegal para acompañar a Catar y a Países Bajos en el grupo A. Seguimos en esto y ahí nos aparece Túnez como un rival de México me trae malos recuerdos. A mí también. Pero hace mucho tiempo, Mario, 78. Igual que el 62, igual que el gol de Peiró, igualito, más o menos, pero bueno. Pero fueron malos recuerdos también. Dos malos recuerdos de los dos. Exacto, exacto. Bueno, vamos a avanzar a la segunda mitad porque nos puede salir el rival de Inglaterra y de Uruguay a continuación. Ahí lo tienen, es la selección nacional de Serbia. Siempre recios, siempre tozudos. Durísimo. Exacto, y que tuvieron una fase eliminatoria. Ahí está el grupo de la muerte. Bravísima contra Portugal, se va perfilando. Inglaterra otra vez, adiós. No llega octavo sin Inglaterra. No, ¿cómo crees? Inglaterra trae un equipazo. Polonia. Polonia, a acompañar a Brasil y a Croacia. En el grupo F nos movemos al G con Portugal, Estados Unidos y Japón. Y en el H que ya nos entrega Bélgica y Alemania, también un grupo de la muerte contra Marruecos. Algo que quieran agregar de esto. A mí me preocupa el comité organizador, a mí, sí, a mí me preocupa el comité organizador de Qatar, ¿no? Porque esas bolas frías no salieron del todo frías. Le puedes a Países Bajos y le puedes a Senegal. Olvídate del anfitrión, ¿no? Mira, mientras no les pase lo que vimos en el último sorteo de la Champions, estaremos todos satisfechos, ya ocurrió en una competencia de ese calibre. ¿Quiénes están en el grupo C que lo he olvidado? ¿Quiénes están en el grupo C? Argentina, Suiza e Irán. Y en el de esta México, ¿no? En el de esta México con España y con Túnez. O sea que, o sea que si, o sea que si quedáis segundo de grupos, toca con Argentina y otra vez o vais en el quinto partido. ¡Uh! Cuarto partido, madre mía de mí. Bueno, cuidado, España le podría tocar, ¿eh? Porque le vamos a ganar España. España le podría tocar, España le podría tocar. España-Argentina. Vamos rematando los grupos antes de terminar. La selección de gana va al grupo B contra Francia, Dinamarca y Corea del Sur. ¿A quién tenemos todavía Canadá a acompañar a Senegal, Holanda y Catar en el A? ¿Qué tal? ¿Falta todavía un boleto por definirse de la UEFA? No, bueno, sí, lo de Catar. Lo de Catar, pues, quiero ver, quiero ver. Sí, sí, Catar los tres peores rivales de cada bombo. Exacto. Sí, sí, terrible sorteo para Catar. Como bien dices, ahí la organización que pasa. Inglaterra, Uruguay, Serbia y Camerún en el grupo E. Muy bien, avanzamos por acá. Duro. Con CACAF o Nueva Zelanda, en este caso podría ser el grupo de Costa Rica, contra Brasil, Croacia y Polonia. ¿Qué grupo? Qué dulce. Bueno, ahí sigues teniendo al subcampeón del mundo de la selección de Croacia. Ecuador acompañaría a Portugal, Estados Unidos y Japón. Nos quedan dos. Arabia Saudita, ahora me dicen el grupo D y saco una reacción de cada uno de ustedes y así quedan las últimas dos posiciones. Grupo D, con España, México, Túnez y Arabia Saudita. Mario, ¿qué opinas? No, durísimo, durísimo para México, extraordinario y aparte históricamente nos ha ido tremendamente mal contra los tres. ¿Cómo? Saudi Arabia, sí, en una Copa Confederación. ¿Te parece durísimo? ¿En serio? los Arabia Saudita son nuestros hijos. ¿España? Bueno, España sí. Por el gol de Peyrot. Túnez, acuérdate del mundial de aquí. Por el equipo actual que tiene, no por eso, pero es otra historia en la actual. ¿En serio? A mí se me hace un grupo extraordinario, no entendí la risa. ¿De qué es un grupo? De que salió un grupo facilísimo para México. Claro. Más allá de que España es un rival con el país. Facilísimo para México. Qué mejor que tener a Túnez y Arabia Saudita. El problema de México sería, claro, un cruce contra Argentina como el que apunta Alexis y vámonos otra vez, ¿no? Pero ese grupo lo firmo, ¿no? El problema de México y ya lo sabemos, México, mientras más importante sea la oposición, más se crece. México se ha enfrentado a selecciones tremendas, a Italia dos veces, a Países Bajos, a Alemania, a Brasil en Brasil y cuando no ha ganado ha empatado, a Francia, pero cuando le tocó un grupo que parecía asequible con la gran selección de la Volpe, resulta que empató contra Angola, Angola, que perdió contra Portugal, siendo México cabeza de serie, ¿no? Exacto, sí. Entonces, yo no me preocuparía tanto por el grupo de México, honestamente, más bien que los rivales de México se preocupen por la selección mexicana, pero mientras más fácil parezca el grupo para México, mayor riesgo de que México no pase a octavos de final, algo que sabemos solamente México y Brasil hacen cada cuatro años desde el 94. Muy breve, Alexis, en 30 segundos, ¿algún apunte de este ejercicio que hicimos? Pues nada, que diviso nuevamente a México cayendo en octavos con Argentina. No sé si con prórroga o sin ella, pero ese es el futuro que os espera. Se agradecen tus buenas intenciones, mi querido misterio. Divisos, vámonos a una pausa. Como estamos, con avanzados, octavos. Y regresamos. Bueno, ya, como dice mi amigo Javier Trejo Garay, ya le toca a la selección mexicana el quinto partido.